En el marco de las vacaciones de Semana Santa, la Policía Nacional Civil ha reforzado el dispositivo de seguridad en el Turicentro Apulo y sectores aledaños. Ya tenemos varios dispositivos, en cuanto al lado específicamente de Apulo, habrán unidades especializadas como la Politur, gente de la Fuerza Armada, la Unidad de Mantenimiento del Orden y gente de Seguridad Pública. Instalarán controles vehiculares en los accesos a la zona, para evitar cualquier hecho delictivo. Nosotros como policía vamos a garantizar a los ciudadanos nacionales y extranjeros que vengan a disfrutar las vacaciones de Semana Santa, puedan hacerlo de la mejor manera. Además, desplegaron un equipo de anfibios y rescatistas de la Unidad de Mantenimiento del Orden Humo. Los más de 20 agentes están capacitados para atender emergencias en aguas profundas, asimismo en la recuperación de cuerpos, objetos y búsquedas. Durante nuestro recorrido disfrutamos de música. Y bailes. Por el calor no se preocupe, hay excelentes opciones. La alcaldía del municipio llevó a cabo el festival de verano denominado Apulo Mamá. Y poder decir que estamos generando empleo, que es lo más importante que nosotros. Generando empleo le damos soluciones de vida a mucha gente. Un municipio de Ilopango pujante que ha venido desarrollándose conforme va pasando el tiempo. El lago de Ilopango se encuentra a solo 15 minutos de la capital. Con imágenes de David Ramírez para el noticiero, Sara Méndez.